Para Rollito Ciudad estamos con la información de las novedades de los equipos para una nueva fecha de la Liga San Francisco y en este caso con algunos adelantos también que ya vamos a repasar. Por el Decagonal A van a estar jugando este viernes Huracán y Devoto, Huracán con Gandino, Martina, Mapeli, Zárate y Heredia, Ludueña o Acevedo que se resuelve a último momento, Beltrán y Mensa, Sen, Neira y Chocarello. En Devoto que tiene la baja de Javier Farchetto, de Gigena, de Mauro Dulce, de Alfonso, de Rivero por suspensión, Muratore, Arrieta, López, Ramallo y Liopis, Jonathan Díaz, Maxi Farchetto, Juan Dulce, Barbero, Hernán Díaz y Sebastián Díaz. El domingo estarán jugando Esportivo Suardi y El Arañado, en Esportivo Suardi Garéis, Boscarol, Martina, Saluso y Almirón, Serafín, Díaz, Balbinotti, Estri, Lesky, Cáceres e Iglesias. El Arañado diría con Daniele, Ojeda, Villarreal, Pomiro y Daniele, Zapata, Pallé, Peludez, Tomás Mo, Moreno y Cabrera. Nueve de Morteros San Jorge, en el nueve de Morteros Agustín Gaidos baja por Lesión, no será de la partida en el nueve. Y en San Jorge no va a estar Sebastián Joviac por suspensión y Estrumia con un esguince de tobillo tampoco. Centro con Esportivo El Gran en San Francisco, en centro una probable Ramírez, Nelien, Isleño, Figueroa, Bazán, Pautazo, Tevez, Horacio Godoy, Suárez, Berardi y Matías Godoy. En Esportivo El Gran en San Francisco, Ferreira y Aramendi son baja por suspensión. La Francia nueva de Freire, en la Francia Juan Ignacio Valle y Gaba Torta que están para volver. Mariano Llente y Ferreira están en dudas, Gonzalo Cabrera está en recuperación, Pérez tiene para quince días más de recuperación. Carlos Díaz lo van a tener que operar en un pie por un cartílago desprendido. Joaquín Mane y Merlo, recordemos que son bajas por suspensión. En el nueve de Freire, Ritiner, Ríos, Cuello, Boca y Navarro, Quiroga, Peralta, Raca, Garita, Pérez y Farías. Vamos al repechaje donde esta noche independiente por este viernes juega con Juniors. Independiente con Fontana, Alexis Lerda, Carlos Rodríguez, Guillermo Lerda y Buso, Dubox, Enzo Becaría, Diego Maini, Gabriel Oni, Omar Méndez y Cristian Dopaso. Junior con Vergese, Cravero, Campo, Pepino y Guzmán, Reinaud, Olivero, Osorio, Aranda, Pedrotti o Leo Yorlano. En principio llega Pedrotti con un cuadro febril y Negri. El domingo estarán jugando por el repechaje de la A a las 14 y a las 16. Reserva y primera para Rivadavia, Unión de Alicia, el resto 15 y 17. Rivadavia, Unión, Rivadavia con Luciano Díaz, Pierelli, Suardi, Luis Almada y Brian Peralta. Recordemos, León Bar está suspendido. Manzano, Sabi, Correa, Matías Almada, Barrio Nuevo y Nicolás Smith. Unión de Alicia con la ausencia de Juan Martínez por suspensión. Foco, Gómez, Montiel, López, Ñañez, Navarro, Pico, Delseri, Ludueña, Mendoza y Acosta. En cuanto a Chipión y Almafuerte, Chipión, Ronco sigue en recuperación. Va a ir Alberto Perona por Juan Bonardo seguramente. Tuninetti, Galli, Juan Gorguerino, Federico Gorguerino y Rolando. Xavier Guione, Lucas Perona, Alberto Perona, Juan Ramón, Rivadero, Bollis y Jordano. En Almafuerte, Palmero, Galarzi y Morisot están descartados. Maine, Villar, Daguerro, Bruno y Alvarracín. Marchicio, Perret, Fleitas, Petri, González y Marteloto. Porteña, Tiro. En Porteña, recordemos que es baja Alfredo Fraire por suspensión en el equipo de Porteña. Y que en tiro, Guantay, no va a estar pero vuelve el hongo. Y Belgrano de la Para con Antártida. Belgrano de la Para, Gabriel Volati. Gabriel Volati que entrena ya liviano recuperándose del desgarro. Pascal, La Liana, Córdoba, Breso, Robledo. Joel Madera, Molina que vuelve. Cardarelli, Lionel Volati, Canessini, Bledig. Antártida con Jorge Ludueña baja por suspensión. Martínez, Schumacher, Veldomenico, Clementi, Rinaudo. Ramírez, Alberto, Ramallo, Bruno, Veldomenico, Diale y Marquiaro. En el decagonal B se va a estar jugando un partido en la jornada de este sábado. Que será Sacanta con Mitre. 18-30 y 20-30. El resto en la jornada dominical 15-17. Sacanta Mitre en Sacanta. Mauricio Rivas baja por suspensión. Y exequía la costa que no sigue en el plantel por razones laborales. Eso es lo que esgrimió. Más allá que había rumores sobre un distanciamiento con el entrenador. No está definido el equipo. Mitre, Patriñán y Mapel y Golino, Salvi y Vega. Ordóñez, Taibo, Culazo, Antonieta, Morales y Diosques. Ticera y Juan lesionados. Lencisa, por razón de trabajo, no va a estar en Mitre. Por los Unidos, La Paquita para el domingo. Por los Unidos, con Miguel Gonela suspendido. Díaz, Taborda, Ártico, Domínguez y Jiménez. Cabral, Valdo, Gutiérrez, Gudiño, Luque y Oliveira. La Paquita, Baigorria o Vargas. Baigorria tiene un dedo fisurado pero quiere atajar. Medina, Mancinelli y Cisneros. Molina, Guelfi, Ferreira. Quiroga o Campos. Leguizamona, Riete y Chávez. De todas maneras, Viano y Pucheta tienen la posibilidad de integrar. Inclusive el primer equipo. Crecer para enfrentar a Marina. Crecer con Aymar, Molina, Brak, Guigo y Bocio. Maritano, Guevara, Gwindles. Alfonso, Castellano y González. Con Lescano y Manchafico suspendidos. Marina con Enrique Barceloni, Carabolantes suspendidos. Benvenuto, Rodríguez, Zupichati, Ludoña y Hernán Barcelone. Farías, Maxi Barcelone, Maxi Rodríguez. Con Pablo Senas, Facundo Barcelone y Adolfo Mancinelli. El Atlético Santa Rosa con Barul. En el Atlético. El equipo que viene de imponerse en la fecha pasada. Y con cierta holgura en lo que fue el partido que jugó frente a Colonia Marina. Va a mostrar a Suárez, Saucido, Amendaño, Ojeda y Anchaval. Monti, Carvalho, Bianchotti, González, Adoé y Cejas en una probable. No lo había confirmado el entrenador. Con relación a Amarul. Candiano con un cuadro gripal. Están dudas. Castillo, Silva, Jordales, Giraudo y Rodríguez. Candiano en dudas. Robledo, Ezequiel, Parrucci, Baez, Guillermo, Parrucci y Brian Musa. Y Cultural de Arroyito con Cultural de la Para. El equipo de Arroyito con Minetti, Ruso, Robledo, Raka. Están entre lesionados y enfermos. En dudas. A ver si alguien llega de estos jugadores para el partido frente a la Cultu. Donde Rubén Berga está con un cuadro gripal y es duda. Con Romero que tiene un problema en el aductor y también está en dudas. Si pueden llegar a jugar Romero y Berga. El equipo sería con Barcelini, Kevin Loza, Villarreal, Medina, Cardarelli. Lucas Martino, Pérez, Romero, Rubén Berga, David Gómez y Mariano Martino. Pasamos ahora y después de lo que ha sido el decagonal de la B. Al repechaje de la B. Donde va todo el día domingo, 15 y 17. Esportivo Balnearia con Ateneo. Esportivo Balnearia, Tecio, Valdizone, Rista, Ferreira y Varela. Basalo, De Ler, Baselis, Diego, Medrano, Amaghi y Valdizone. Con Alejandro, Medrano y Salazar suspendidos. En Ateneo, Villarruel, Díaz, Olmos, Nievas y Pajón. Núñez, Cornejo, Pérez, Porchetto, Carnero y Pucci. Con Vargas y Villafañez lesionados. El 8 de diciembre con el 24 de septiembre de Arroyito. En el 8, Inmoverdov, Parmigiani, Scancela, Leguizamón y Grela. Doria, Ferreira, Mendoza, Silva, Smith y Camuso en una probable. En el 24, Tejeda suspendido. Hurtado lesionado en un tobillo. Aparecieron tres jugadores con cuadros de paperas. Que son Enzurquía, Tomás, Almada y Catriel Bota. Y están descartados para el fin de semana. Facu Almada con un esguince de rodilla. Tampoco va a poder ser de la partida del 24. Que no confirmó el equipo. Filo dramático Las Piur. En filo, Rossi suspendido. Y Franco Cabrera que está mejor de un cuadro gripal. El equipo sería con Maritano, Taberna, Prunelo, Raca y Esticotti. Lazo, Saire, Márquez, Cabrera. Justamente, Borgarillo y Brandolín. En Las Piur, Fuentes y Gramaglia. No siguen jugando allí en el plantel de Las Piur. Donde Agustín Sosa, con una distensión, está en dudas. Lencisa, con un problema en el tobillo. Y Ramela, que viajó, no podrá ser de la partida. Va a aprobar en las próximas horas Mario Morales. Vamos a repasar también la formación del Trébol y Belgrano de Río Primero. Recordando que en Las Piur, Mansilla y de Petris también son bajas por suspensión. El Trébol con José Gómez, con un problema en la rodilla, en dudas. Y Antonio Heredia también, con una molestia física, está en dudas. Sin confirmación del equipo, Santiago Cabral es baja obligada en Belgrano de Río Primero. Para Granaderos y Sarmiento, Granaderos con Barbero. Rubén Maitini, Alegre y Ramírez suspendidos. Truco, Raba, Brambila, Aricio, Doceto, Fernández, Acevedo, Alexis Maitini, Peludez, Vitelli y Cabrera. Sarmiento, Chávez, Carnevale, Maidana, Torres, Domínguez. Goldi, Repeto, Basoni, que está en dudas. Jaime, Monti y Rodríguez. Mamondis y Barrientos suspendidos. Bels, que está para volver. Las novedades de los equipos de la Liga San Francisco para los partidos de este viernes, sábado y domingo en el fútbol de la A y de la B de Cagonal y Repechaje, respectivamente, para Arroyito Ciudad. Y como siempre, con todos los detalles de la Liga San Francisco en Arroyito Ciudad.